El otro día me dijeron, ¿Extrañas a tu hijo? No lo puedo extrañar. Es imposible que yo lo extrañe porque no lo tengo. El otro día me dijeron, ¿Extrañas a tu hijo? No lo puedo extrañar. Es imposible que yo lo extrañe porque no lo tengo. Julián Gil confiesa no extrañar a su hijo. La polémica en la batalla legal entre el argentino y la venezolana se reaviva luego de que la actriz y su abogada aseguraran que ya podrían obtener el pasaporte para sacar al pequeño del país cuando su madre tenga cuestiones de trabajo en Miami. Hecho que no iba a dejar pasar por desapercibido Gil, ya que en sus recientes declaraciones aseguró que ahora la actriz pretendía embargar la taquilla de su nueva obra en Puerto Rico junto al molusco. Por lo que Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, salió a desmentir tal aseveración por parte de Julián Gil. Es el actor quien nuevamente da de qué hablar al confesar la razón del por qué tuvo que ver a su hijo en un centro de convivencia. ¿Ustedes saben por qué yo tengo que ir a un centro de convivencia? ¿Por qué? Porque las acusaciones fueron de narcotráfico, de drogadicto, de agresivo. Las últimas tres visitas, las últimas tres visitas, una me acusaron de envenenarlo. Cuando yo tengo ocho cámaras ahí y tengo tres trabajadoras sociales a menos de seis pies. La segunda de que yo había tratado de secuestrar al niño y otra por maltrato. Julián aseguró no haber visto a su hijo nunca, pues las pocas veces que asistió al centro de convivencia declara haber sido un infierno. La señora dijo desde noviembre, en realidad nunca lo he visto porque las veces que lo he podido ver ha sido en el centro de convivencia y para mí eso no es ver a mi hijo. Gil enfatizó que en lo que debe estar al pendiente el juez, la prensa y hasta Marjorie es cuando él podrá ver a su hijo, asegurando que Julián Gil en la vida de Matías es un extraño. Lo que tienen que estar pendiente, ella, la prensa y el juez es cuando yo voy a ver a mi hijo, cuando, cuando tenga 18 años, cuando el niño se enfrenta a un extraño, porque ya en este momento es un extraño. Y de esta manera aseguró que es imposible extrañar a su hijo, pues nunca lo ha tenido. El otro día me dijeron, ¿extrañas a tu hijo? No lo puedo extrañar, es imposible que yo lo extrañe porque no lo tengo. Julián reveló cuál es su sentir, pues han pasado dos años y tres meses sin poder ver a su hijo de una forma libre. Lo que sí tengo que decir es que sí puede que haya una justicia ahora que esté lenta o corrompida o lo que sea, pero de lo que no se va a escapar y de lo que nadie se escapa en esta vida es de la justicia divina, de esa no se escapa nadie. Y la sangre pesa, la sangre pesa, puede que pase un año, seis meses, diez años, quince años, pero Matías va a estar conmigo. En otras noticias, cabe señalar que los defensores de Marjorie de Sousa revelaron recientemente que el actor habría perdido su exclusividad con la televisora de San Ángel, despertando el enojo de Julián, ya que ellos descubrieron ese detalle porque supuestamente estaban buscando de dónde obtener el dinero que pediría la venezolana para la manutención de su hijo. ¡Gracias!